bienvenido colega al canal del nota siéntate acoplate y ponte cómodo sabes que esta es tu casa tenemos un análisis rapidito de la categoría 212 el preyatín que ha habido mogollón de sorpresas y yo lo voy a traer aquí rápido y mascadito para vosotros que podéis ver fotos e imágenes libres de derechos no pilladas del streaming y no haciendo mención a ninguna tontería bueno lo dicho que vamos a ello me gusta suscríbete el canal del nota mola no lo digo yo lo dice este nota comenzamos con cristian zagarela un culturista que también tiene una de esas estructuras locas que todavía no logra encontrar ese punto óptimo de competición y es que no le acabo de ver bien trillado a pesar de que tiene una estructura buenísima y algunas poses también bastante buenas un cuádriceps de escándalo con un gemelo muy bueno no así los isquios y el aductor pero que bueno está ahí yo creo que este año no si entra en top 5 hay ahí justito porque hay gente que viene mucho mejor de condición he visto también a marco muy bien a frank barrio muy bien y aquí por ejemplo a zagarela a pesar de que tiene esa estructura tan buena pero estoy viendo en ese punto que se le tiene que ver a un 212 y creo que bueno le faltan yo creo que si se dedica un par de años en solucionar sus problemas y mejorar sus puntos yo creo que puede estar en la pelea del título sin ningún tipo de problema vaya bueno vamos a empezar por uno de los competidores que más me han gustado antes de la competición no en plena competición que es fukene a mí fukene me gusta mucho porque es alguien que tiene mucha masa muscular tiene también muy buenas piernas pero como estáis viendo en las imágenes no es alguien que haya venido al 100% de la condición que se requiere en la categoría 212 ya sabéis que la categoría 212 y classic son dos categorías que se caracterizan sobre todo por tener un punto de condición extrema y aquí fukene a pesar que tiene un físico que puede poner en jaque al resto de competidores en el top 5 si del top 5 os digo no ha venido en ese punto de competición que se requiere y me da mucha pena porque es alguien que creo que en un futuro va a dar mucha guerra una vez le veamos bien condicionado y aquí tenemos a ángel que yo lo he visto bastante bien le he visto muy grande de condición no es una de sus mejores condiciones pero veo mejoras en el abdomen le veo mejoras también en cuestión de tamaño de pierna que me ha gustado más el basto externo incluso el basto interno también está un poquito más marcado me gusta como he visto ángel calderón porque sobre todo es mucho tamaño el que ha traído y respecto a claridad que lo veremos después veréis que hay una diferencia bastante considerable en cuestión de tamaño creo que hombre como todo físico no es perfecto que le he encontrado también fallos que le encontré en el olimpia pasado y es sobre todo en la parte izquierda del dorsal que hay veces que no es capaz de sacarlo aunque el frame aquí no es el bueno pero veo que está teniendo bastantes problemillas ahí en ese en ese dorsal referente a sean claridad pues un muñeco pero que se ha pasado de rosca en cuestión de condición y a pesar de que tiene una condición muy buena no veo ese punto me refiero una cosa es la condición y otra cosa es el punto y aquí por ejemplo en este más muscular las formas son bonitas pero no veo separación alguna en la parte de arriba poca separación en el pecho poca separación en el hombro poca separación en el brazo me veo una forma redonda muy bonita pero en algunos aspectos nada y eso ya sabemos que bajo algunas ayudas locales es lo que suele pasar la forma así como os digo son muy bonitas las piernas desde luego muy bien el cuadricep muy estriado carente de aductor porque el visto con muy poquito aductor y no me ha gustado esta versión tanto desean claridad me gusta el año pasado no porque venía dilatado pero es que aquí creo que se ha pasado de frenada creo que se han condicionado demasiado y no viene al cien por cien hechos fijaos el aspecto como lo que tienes que no 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 me resulta un físico agradable a la vista una piel agradable parece súper artificial así que me diréis que artificial por sustancias y todo pero es que es verdad vamos ahora con que rizballo que rizballo que ha traído un físico peculiar vamos a decir porque es alguien que tiene mucho tamaño que el músculo que tiene es lleno pero tiene también esa poca separación como podréis estar viendo ahí en los brazos y en los hombros que también tiene algunas poses está de doble bíceps considero que es un posición muy bueno muy muy bueno el que hace aquí que no es pues eso un físico tan agraciado y estético pero lo ha aprovechado bien que rizballo me gusta aquí en la pose de expansión dorsal pues vemos que sí que las formas son a veces difíciles de ver no sobre todo en el pectoral que tiene una simetría bastante grande al igual que en los dorsales y en las piernas lo mismo pero es un culturista que incluso quieren que esté por delante de ángel calderón y no sé qué decir yo veo mejor a ángel lo que pasa que quizás en lo que es proporción le veo un poquito más proporcionado a que rizballo que ángel calderón pero ángel calderón tiene cosas que rizballo no tiene y viceversa obviamente pero ese aspecto freak esa anchura ese tamaño y bueno y las armas que tiene incluso mayor condición porque considero que tiene una mejor condición ángel que kerryz no creo que quede por delante kerryzballo de ángel calderón también es un culturista que a pesar de no tener esa separación si aprovecha a mi entender mejor el posín que ángel y eso que ángel también ha mejorado pero en esta pose de tríceps por ejemplo se enseña bien a pesar de que no enseña el tríceps aquí el glúteo que tiene lo más feo que he visto pero luego tiene una muy buena pierna la espalda no tiene mucha separación ni tanta amplitud los pliegues del lumbar también son un punto en contra al igual que los brazos y aquí en la expansión dorsal es uno de los que le vemos también más planas no incluso con ese glúteo que destaca tanto 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 porque es ancho y altos y aquí es que grande grande y masivo y queda un poquillo feo la verdad chicos os recuerdo un vídeo que hice de que on diciendo que no tenía rival que esto iba a ser muy bestia y en efecto estáis viendo una de las mejores partes posteriores que va a haber en la historia esa pierna es exageradamente buena esta línea y esta estructura de que on es un golpe en la mesa diciendo aquí estoy yo señores y creo que no hay nadie ahora mismo que le pueda hacer a sombra aquí a un pierson porque esto es una auténtica salvajada en cuestión de diferencia respecto a los demás competidores si me diréis la diástasis no sé qué no sé cuánto si tiene diástasis la sabe controlar bien no la enseña mucho pero esta estructura es una locura es una puñetera locura de estructura y es que encima este año ha sido cuando ha venido mejor de condición y estáis viendo es que viene no en una condición súper extrema pero en una condición perfecta para ser el campeón del mister olimpia yo lo que estoy viendo aquí señores es que es que ya se puede poner cualquier otro que da igual que no no hay ahora mismo alternativas en 212 para poder ganar esto si os insisto me diréis mucho del tema del diástasis y tal sí pero también os recuerdo que ron y coleman también tenía diástasis y un abdomen bastante feo que aún lo tiene más feo por supuesto que lo tiene más feo y otro punto débil que para mi entender es algo que no no me gusta mucho es el pectoral que hay algunas poses que le queda muy feo pero en la mayoría de poses es es una maravilla verlo sobre todo la pierna lo que ha mejorado los isquiotibiales este hombre no es ni normal y creo que vamos a tener a keon para rato hay un ligero debate sobre si se debería pasar a open y en qué puesto quedaría en open que yo vamos me pirraría por verlo madre mía qué locura qué locura de parte posterior ha sacado que a un pierson este año en serio me quito el sombrero con este culturista qué pedazo de locura yo lo dije en el vídeo anterior que venía muy bien pero no me imaginaba siquiera que es que iba a venir también impresionante lo de guión y pedazo pedazo de campeón en 212 ahora quiero que os fijéis en algunas cosas porque las fotos son una historia los vídeos son otra a saber cómo cómo vemos los unos con los otros y yo aquí clarida lo veo bastante pequeño así que pequeño el hombre no te voy a decir que no pero referente al año pasado u otros años le veo bastante más pequeño aquí que aunque es que es hablando mal y pronto sacarse la chorra al lado de todos estás al lado de un mister olimpia y que ha quedado segundo también en el mister olimpia y le sacas una diferencia palmosa ángela y muy bien zagarela que en las fotos parecía muy mal condicionado y aquí en el vídeo bastante bien si lo vemos al lado de keon incluso de frente luce bastante bien pero ya sabemos que esto hay que verlo en persona porque también las fotos parece que está mucho peor de condición que lo que aparece aquí en el vídeo así que en serio no sé qué pensar por la parte de que on desde luego si sé que es una bestialidad luego zagarela y lo comparamos en las fotos y en los vídeos y bueno si en la espalda está un poquito más tapadete no y lo vemos en comparación con que on que tiene una parte posterior que es insultante así os lo digo a mí me parece insultante qué pedazo de isquios que tiene este hombre es que esté flipando señores qué maravilla en serio esto hay muy pocas veces que se ve en el culturismo que se gane con una diferencia tan sumamente aplastante así os lo digo no veo ahora mismo ninguna rivalidad posible a que on ninguna y la diferencia que hay respecto a sean clarida que quedó el año pasado segundo y ha sido también campeón del 212 libras yo no tengo dudas de que pueda quedar primero pero no tengo ninguna duda vamos la condición ha sido espectacular y eso que siempre se le ha acusado de no ir condicionado y es que si le veis la cara tiene esa cara y todo rechonchilla que dice parece que no haya hecho dieta en su vida pero porque tiene esa carilla y rechonchilla pero ya estáis viendo las imágenes señores es que la parte posterior lo que ha mejorado este hombre macho lo que ha mejorado y la pierna ese grosor de pierna con la doctor eso es una una maravilla en serio creo que sean claridad se ha pasado de frenada que ha venido demasiado fino incluso también el posing aquí no me gusta mucho y aparte pues esos handicaps que tiene no bueno señores recapitulando qué es lo que pasa aquí a quién pondría yo yo principalmente quedón desde luego indiscutible segundo puesto yo se lo daría calderón así os lo digo que me diréis tiras por españa que si hay alguna parte que siempre tiramos por lo que es nuestra casa desde luego porque siempre tiramos pues por sí pero en este caso siendo pragmático y objetivo es que veo más cualidades a ángel calderón que no son claridad son claridad lo veo muy pequeño escurrido y con poca separación no lo veo impactante para nada no veo esa ese punto que tenía de plenitud en otros mister olimpia pero pero en absoluto y luego que rizballo a pesar de que sea un físico que tiene más proporción que ángel calderón pero es que no tiene separación no ha venido tampoco una condición muy extrema y tiene también pues ciertos hándicaps no a pesar de que es un contrincante bastante bueno para calderón pero yo sé que el tercer puesto está asegurado para calderón yo lo pondría segundo en mi opinión luego iría que rizballo y estaría luego división de opiniones porque zagarela ha venido también muy bien y creo que podría quedar ahí en ese quinto lugar espero que os haya molado el vídeo estaros pendientes de mis redes que así vamos viendo el mister olimpia vale venga un abrazo a todos y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo